Un grupo de organizaciones civiles de El Salvador exigió que se retire la orden de detención provisional contra Rubén Zamora, exdiputado y crítico del gobierno, al considerarla como un intento de callar a la sociedad. Ronald Umaña, del Movimiento Resistencia Ciutadana, habló de la situación. Estamos exigiendo que se le respete la vida, que se le respete la libertad, que se le retire la orden de captura que han emitido en contra de él porque es ilegal, es inconstitucional, es inmoral. El trasfondo de esa orden de captura es ver cómo callan a la sociedad civil. El 23 de diciembre se dio a conocer una resolución en el proceso por la masacre de El Mozote, donde el ejército ejecutó a unos mil civiles en 1981, en la que se ordenó prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani y los exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Zamora, crítico del gobierno de Nayib Bukele. La jueza Myrtala Portillo, que es acusada de opacidad por la querella del proceso penal y de dilatar el avance a juicio, indicó en su resolución que estas personas supuestamente encubrieron a los procesados con la promulgación de una ley de amnistía de 1993. A la jueza es obvio que le dieron órdenes de sacar esa orden de captura, porque ella debe de saber, por supuesto, que hay un artículo 125 en la Constitución que le da un fuero especial a los diputados en el tiempo, que no son responsables de las opiniones ni de los votos que hayan emitido en el Parlamento. Además de representantes de resistencia ciudadana al que pertenece Zamora, al pronunciamiento público se sumaron el Bloque de la Sociedad Civil, el Movimiento Auténtico Salvadoreños, la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y Justicia Plena.